María Dolores Aliguero ¿Y cómo te tengo que llamar ahora? ¿Cómo te gustaría? Manuel, así solito como suena ¿Cuánto tiempo? No sé, un año supongo ¡Un año! Manuel, por favor Llevame No, es imposible ¿Por qué? Porque no estamos casados Porque tu familia no aceptaría un fracasado 30 años mayor para vos Son unos imbéciles Hace dos años eres Napoleón para ellos Por favor Llevame ¿Vas a dejarlos decidir? Van a hacer lo que quieran conmigo Es un año, mi niña Solamente un año Aquí lo único que llegó fueron rumores de una francesa con voz en Madrid Nada más Y hace más de un año Bueno, era de imaginar, ¿no? Esperá, esperá Esperá, no te vayas ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo es? Decime ¿Cómo es? Es alto Brocho Muy buen mozo Veinte años más joven que vos Mucho es lo que voy a volver Y le voy a enseñar a andar a caballo A nuestra bebida Y vamos a andar Vamos que hay que ir, Manuel Vamos, vamos Por Dios, mi niña En marcha Vivo, mi general Belgrano ¡Viva! Vivo, mi general ¡Viva!